Un nuevo día comienza para una madre que siempre recuerda esa mezcla inconfundible de sacrificio y amor que representan cada uno de sus hijos. Su ternura y generosidad están por encima de las dificultades que nos trae la vida diariamente y aún, en los momentos más dolorosos, siempre tiene un mimo para sus pequeños. La jornada es pesada. Levantar a su hijo, lavarle la cara, vestirlo, lavarle los dientes y alistarse para evitar llegar tarde a la escuela maternal y luego a sus clases. La sociedad en la que vivimos exige que tanto hombres como mujeres se preparen para construir un mejor futuro para ellos mismos y para sus hijos. Pero no siempre es fácil, y mucho menos cuando llegan de manera inesperada nuevos integrantes a la familia. Una nueva vida siempre es un milagro, pero cuando no se cuenta con apoyo suficiente, puede ser una carga difícil de manejar. En estos casos, la escuela maternal se convierte en un soporte invaluable para los padres. Como las voces de la universidad. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. En la emisión de hoy trataremos un tema que tiene mucha repercusión en el mejoramiento de la calidad de vida de docentes, profesores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. La creación y puesta en marcha de la escuela materna que presta sus servicios a todos los integrantes de la comunidad universitaria. Quédese con nosotros para que presencien los avances y los proyectos que se gestan en el interior de esta experiencia maravillosa que no solo beneficia a los padres de familia, sino también que abre un espacio de reflexión muy importante sobre la educación en la infancia. Hoy les tenemos una sorpresa muy especial y es la creación de una nueva sección a la que hemos titulado Contra Carátula, en la cual estaremos divulgando las diferentes publicaciones que realiza la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos. Hasta hace muy poco tiempo la atención a los niños menores de cuatro años no estaba en el horizonte de las políticas públicas de países en desarrollo, lo que permitió que este servicio permaneciera en manos del sector privado y sin el control riguroso de las entidades estatales. Es apenas en la década de los ochentas que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, reconociendo la insuficiente infraestructura de sus jardines infantiles, inicia el programa de madres comunitarias, retomando iniciativas de algunas madres de sectores de escasos recursos. A través de este proyecto, se empezó a atender a la población menor de cuatro años en casas de familia, aprovechando una pequeña capacitación brindada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las madres responsables de cada hogar. Actualmente, el país cuenta con cerca de 14.000 hogares de este tipo. Adicionalmente, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito ha diseñado algunos programas para atender a la población infantil de alto riesgo de la capital de la República. Sin embargo, es evidente que la atención a la primera infancia en los sectores menos protegidos es muy limitada todavía, y en su defecto, es dejada a jardines infantiles que no siempre cumplen con todas las condiciones para ofrecer un buen ambiente a los niños y un programa pedagógico que les permita desarrollar un proceso educativo ideal. Tengo una nena de tres añitos, se llama Paula Andrea. Aunque Paula no surgió, o sea, no fue planeada, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es una niña preciosa, muy inteligente y la quiero mucho. Ser mamá me ha hecho convertirme en una mejor persona. Tan solo tengo tres meses y ahora mido nueve centímetros más que el día en que nací. Mi peso aumenta y mi cabeza crece un centímetro por mes. Así será hasta cumplir los doce meses. Ahora empiezo a reconocer el mundo. Ya conozco a algunas personas de mi familia y sonrío ante las caras de las personas que me hacen gestos. También les hago saber cuando me siento incómodo o molesto. Si me acaricen o juegan conmigo, les hablo con mis pequeños balbuceos, que ellos parecen no comprender, pero que intentan interpretar con ternura. Ya pueden distinguir mi llanto y saben si tengo hambre, sueño o si no me han cambiado. Hoy en día la situación económica del país exige que tanto padres como madres salgan a trabajar para buscar el sustento de sus familias. Obviamente en este caso las mujeres también han tenido que afrontar nuevos retos laborales a la par de la responsabilidad de sus hijos. Sin embargo, la actividad sexual que se inicia a muy temprana edad en los jóvenes ha generado altos índices de madres solteras que en muchos casos tienen que dejar sus actividades escolares. Otras que pueden seguir y continuar con sus estudios y trabajos se ven obligadas a dejar a sus hijos con extraños o personas que no siempre tienen la idoneidad y profesionalismo para esta labor. Yo tuve que cancelar aquí semestres en la universidad porque no tenía quien me cuidara la niña y pues lo de la escuela maternal ha sido fabuloso, ha sido fabuloso. Me va a quedar ahora tiempo para mis espacios académicos, mis trabajos en la universidad. Además creo que es muy importante que Paula interactúe con otros niños y aparte de eso aprende cosas maravillosas. Llega a la casa con cosas que uno no se imagina y yo creo que uno no podría enseñarle lo mismo en la casa. Por más de 15 años el Departamento de Bienestar Universitario y el Programa de la Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional, conscientes del problema que han tenido que afrontar algunos estudiantes y funcionarios de la universidad al no tener con quien dejar a sus hijos durante la jornada académica y laboral, han propuesto a las directivas de la institución la creación de la escuela maternal que pueda prestar este servicio. En el año 2003, gracias a estas iniciativas y a las de muchos estudiantes, la nueva administración reconoce esta necesidad de sentida dentro de la comunidad universitaria y propicia la creación de la escuela maternal para los hijos menores de 4 años de estudiantes, funcionarios y docentes. Durante este año y el primer semestre del 2004, se realizaron todos los estudios y trámites necesarios, se consiguieron las instalaciones y se desarrolló un proyecto que abarca tres ejes principales, un eje social, uno pedagógico y el investigativo. Inés Elvira Castaño comienza a dirigir este proyecto y en compañía de las profesoras Erika Barrera, Nini Johanna Sánchez y Nora Merchan, diseñan y ponen en marcha una propuesta. En junio del 2004 se inicia la preinscripción y las labores comienzan de agosto a diciembre del mismo año. De esta manera nace la Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros tenemos en este momento 93 niños matriculados, de los cuales el 80% son hijos de estudiantes, el 15% son hijos de funcionarios y un 5% más o menos son hijos de docentes de la universidad. Tenemos seis grupos, o los hemos dividido en seis grupos. Tenemos un grupo de bebés, uno de gateadores, uno de caminadores, uno de aventureros, que son los niños que ya empiezan a caminar y han descubierto la marcha y entonces quieren descubrirlo todo. Tenemos un grupo de conversadores, que son los niños que inician el lenguaje hacia los dos años, y un grupo de independientes, que son los más grandecitos, que son los niños que van de tres a cuatro años. Nos vinculamos en el año 2004 para febrero, para finales de febrero, y empezamos el proceso de escribir la propuesta pedagógica, hacer la adecuación de las casas, empezamos pues como toda esa parte del trabajo de comprar los materiales y lo que se necesitaba. Ya con niños iniciamos en agosto. Cuando tenía ocho meses, era de los bebés más grandes, y ahora, aunque tengo nueve meses, soy de los gateadores más pequeños. Me encanta que me reconozcan y aplaudan lo que hago, especialmente mi estresa al sentarme y mi capacidad para aplaudir cuando algo me divierte. He crecido tanto que ya puedo comer sin ayuda. Cuando me dan una galleta, puedo llevarla lentamente hasta la boca. Pertenecer a este grupo tiene sus retos. Me desplazo con más habilidad y frecuentemente me coloco de pie apoyándome en los muebles. Esto me permite reconocer el espacio desde las alturas, que antes no había podido divisar por permanecer tanto tiempo en la cuna. Más o menos el 50% de los niños que tenemos son hijos de madres solteras y padres solteros. Nosotros creemos que este programa ayuda a evitar la decepción en la medida en que los padres saben que tienen a sus hijos en un lugar adecuado, con un personal especializado que está con sus hijos y ellos pueden tanto trabajar como estudiar tranquilamente. Aquí los niños tienen todos los servicios de salud, de nutrición, pedagógicos, de tal manera que los padres evitan tener que retirarse una vez que tienen el niño para estar con ellos porque no tienen quien se los cuide. Me parece que se ha vuelto una persona más sociable, más humana. Además, todo lo que les enseñan allá es muy bueno, ya llega con muchas cosas nuevas a la casa, con cantos, con los días de la semana, los números, colores, en eso también los refuerzan muchísimo. Y se me ha vuelto muy tierno, se ha vuelto una niña muy sensible. La competencia entre sexos, la difícil situación económica de los llamados países en desarrollo en esta era de globalización y la fragilidad de las uniones maritales generan grandes conflictos en la crianza de los niños. Madres solteras que deben dejar a sus hijos todo el día mientras intentan prepararse en una universidad o trabajan en una oficina para pagar su educación. He aquí la gran importancia de estas escuelas que por varias horas del día se convierten en un segundo hogar para los más pequeñitos. Otro núcleo familiar con profesoras amorosas y comprensivas que se empeñan en construir un mejor futuro para estos niños que apenas comienzan a dar sus primeros pasos. Al principio es difícil porque mi bebé estaba muy pequeña cuando llegó aquí y pues la madrugada porque yo tengo pues estudiando en español y inglés yo estudio todo el día desde las 9 hasta las 6 de la tarde las tareas, el venir aquí, pues me toca venirme en bus y con la niña en el canguro pues es difícil que nadie le pone a uno los asientos, nos toca bregar mucho en el bus pero de igual forma también hay cosas buenas que ella está aprendiendo y igual yo. Y ahora es más sencillo porque ella es más independiente, yo también soy un poquito más independiente cuanto a ejercicios y cosas de esas, yo ya estoy más adaptada de mi hija también. Nosotros hemos vinculado aquí, hemos logrado interesar a la comunidad universitaria en las diferentes facultades, los diferentes programas y en este momento tenemos practicantes de tecnología, tenemos practicantes de educación infantil, de educación especial, de música, próximamente vamos a tener practicantes de artes escénicas, de idiomas y tenemos 6 niños especiales. Tenemos una practicante de educación especial que sobre todo trabaja con los niños especiales y una terapeuta ocupacional que también trabaja mucho con estos niños. La práctica aquí tiene varias ventajas, entre ellas que nos dan el espacio que necesitamos para llevar a cabo nuestras intervenciones de acuerdo a las propuestas que tenemos pensadas hacer. Además las maestras siempre nos apoyan en toda la actividad pedagógica con los niños, siempre nos dan críticas constructivas para mejorar nuestra labor docente. Al alcanzar mi primer año he triplicado mi peso de cuando nací. Ya me he integrado a la mesa familiar y consumo todos los alimentos. Me cucharean y juegan al avioncito para poder darme la comida. Mis dientes siguen apareciendo, por eso estoy un poco irritable. Lloro más que de costumbre y a veces hasta me da fiebre. Siento infinitas ganas de morder todo lo que está a mi alcance. Y aunque los grandes se enojan, deben perdonarme, es que no saben lo incómoda que es esta sensación. Es tiempo de tener un cepillo de dientes. Entonces comenzaré con esta maravillosa actividad que seguiré repitiendo durante toda mi vida. La Escuela Maternal de la Universidad Pedagógica Nacional no solo cumple una labor social al contribuir al cuidado de los hijos, de los estudiantes, docentes y funcionarios de la institución. La idea es que se convierta en un semillero de prácticas pedagógicas que enriquezcan el conocimiento de los alumnos de la universidad y de algunas facultades y que este aprendizaje sea aprovechado por ellos en otros proyectos similares. La propuesta pedagógica que trabajamos en la Escuela Maternal se llama Ambientes Especializados para propiciar acciones pedagógicas, intervenciones pedagógicas, donde los niños puedan potenciar todas sus capacidades cognitivas, afectivas, sociales. Los ambientes especializados son espacios físicos como este, que es un espacio creado específicamente para ciencia. Así hay siete ambientes especializados más. Cada ambiente especializado le da unas posibilidades a los niños para realizar talleres, para hacer diferentes actividades y en esos espacios se construye como toda la parte de conocimiento de los niños, se potencia toda la parte afectiva, social, que ellos sientan interés por temas específicos, por lo que hacen. Ese es como el marco general de la propuesta. De esta manera, la Escuela Maternal se convierte en laboratorio de práctica pedagógica e investigación permanente, que puede proponer programas de capacitación en diferentes temas a instituciones y entidades encargadas de la educación en la primera infancia en cualquier lugar del país. Y la propuesta es que los niños ya están agrupados de acuerdo a su nivel de desarrollo, tienen un grupo y ellos van rotando en su grupo por todos los ambientes en el día. Entonces no tienen una maestra fija y un salón fijo, sino que rotan por los diferentes ambientes especializados en talleres. Nos encontramos en el ambiente especializado en literatura. Aquí trabajamos todos los géneros, especialmente la narrativa, la poesía, el acercamiento a los cuentos, a otro tipo de historias, porque creemos y estamos convencidos de acercar a los niños a esta fantasía, a los sueños, a este mundo real que cuentan los cuentos. Es una forma de iniciarlos en el proceso de lectoescritura. Particularmente en este ambiente, pues lo que yo pretendo es fijar mucho en la relación del niño con el objeto, que el niño le dé algunos atributos al objeto, que se dé cuenta de los atributos que él tiene, como color, forma, tamaño, para que los clasifique según su función también. Hacemos todo un proceso de que la lectura sea la risa, la conversación y el afecto. A través de eso, los niños trabajan diariamente en los libros, cuentan historias, quieren leer día a día más cuentos. Y lo otro es que él aprende a distinguir los objetos tecnológicos de los que están rodeados constantemente. Básicamente que ya un niño, sobre todo que venga a esta escuela, está en la ciudad y casi no tiene contacto con el ambiente natural. Todo lo que lo rodea es tecnología, todo es artificial. Entonces es como enseñarle un poco a leer ese mundo. Los ambientes especializados y esta propuesta pedagógica de la escuela maternal de la universidad pretende que los niños en este espacio vivan plenamente su infancia. No queremos romper ese esquema que se está tratando de manejar, que niños a los dos años tengan seis cuadernos, siete cartillas y no vivan su infancia. No aprendan a cocinar, no jueguen con agua, no tengan una mascota. Queremos al contrario propiciar todo eso para que ellos tengan una infancia plena, feliz. Que aquí pues les enseñan, tienen terapia de lenguaje, le gusta la pintura porque aquí se la desarrollaron. Y yo sé, cuando yo me acuerdo mucho de que cuando tenía seis meses ella ya pintaba aquí, entonces, y pues yo tengo primos y de la misma edad de mi hija y mi hija es un poco más adelantada que ellas en lo psicomotriz. Nosotros queremos que la escuela maternal en sí misma sea un proyecto de investigación que sea semillero para todos los estudiantes de la universidad de los diferentes programas. Que los ambientes especializados sean esos espacios donde se pueda reflexionar sobre la práctica docente. Esperamos que en conjunto podamos consolidar producciones escritas para contar a las demás personas sobre la experiencia que nosotros tenemos con primera infancia en la escuela maternal. A mí todavía me quedan dos años y medio de carrera pero estoy como en la lucha pues porque quiero sacar esta carrera adelante por Paula precisamente porque quiero que se sienta orgullosa de su mamá y sé que así lo va a ser porque voy a ir con toda pues por ella y para ella porque ella es lo más importante en mi vida. A partir de hoy en el programa tendremos nuestra nueva sección Contra Carátula en la cual les contaremos acerca de las múltiples publicaciones que realiza la universidad en la que cuenta con los trabajos académicos de estudiantes y profesores. En el día de hoy nos complace mucho inaugurar nuestra nueva sección Contra Carátula un espacio en el que les presentaremos los libros, las revistas y las publicaciones que produce la Universidad Pedagógica Nacional en su afán por ampliar los horizontes en la construcción de conocimiento y qué mejor que iniciar este espacio con la revista Pedagogía y Saberes de la Facultad de Educación que precisamente edita el señor Tomás Vázquez. Tomás, bienvenido a nuestra sección y cuéntenos de qué se trata esta revista. La revista Pedagogía y Saberes tiene como objetivo recoger toda la información que tiene que ver con resultados de investigación, reflexiones sobre la temática de la educación. Bueno Tomás, ¿desde cuándo se edita la revista Pedagogía y Saberes? La revista Pedagogía y Saberes se edita desde el año 1990, o sea que estamos cumpliendo este año 15 años. El público al cual va dirigido la revista es fundamentalmente los docentes, pero también los investigadores y todas aquellas personas que de una u otra manera tienen que ver con el campo de la educación y todos sus problemas. Hablemos de la temática que se realiza allí en esta publicación. Es la relación entre la pedagogía y los saberes, entendiendo por saberes otras disciplinas. Encontramos artículos que juegan con la relación de la pedagogía, con la sociología, con la filosofía, con la psicología y con los estudios culturales. Entonces esa es la temática, ¿no? La relación, no hay una temática específica como tal, sino justamente buscando esta articulación. ¿Cuál es la importancia de que ahora sea indexada a Colciencias esta revista? Creo que esa insistencia en una temática muy específica, como dije antes, y una demanda, ¿no? Siempre estamos recibiendo cartas de diversas ciudades del país, o sea que tiene una cobertura nacional, incluso internacional. Y cierta rigurosidad, cierta calidad en los artículos, eso ha hecho que Colciencias lo haya reconocido como revista que cumple los requisitos. Bueno, muchísimas gracias al señor Tomás Vázquez, editor de la revista Pedagogía y Saberes, por participar en esta sección, que será un espacio donde los libros se encuentren con nuestras preguntas. El día de hoy tuvimos la oportunidad de conocer una experiencia con grandes alcances, tanto en lo social como en lo pedagógico y lo investigativo. La escuela maternal se convierte en un servicio estratégico para la comunidad universitaria, y también en un espacio de investigación muy importante que nos ayuda a dar luces para los niños de la primera infancia. También conocimos una de las publicaciones más prestigiosas de la Facultad de Educación y la importancia de la indexación en esta clase de revistas institucionales. Esperamos contar con su presencia la próxima semana para que sigan conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!